¿Pastor? ¡Nos vemos! Gracias. ¿Quién entrega a esta novia, a esta mujer para ser la esposada con este hombre? Yo, Jorge Escobar. ¿Quién entrega? ¿Quién entrega a esta novia, a esta mujer para ser la esposada con este hombre? Yo, Jorge Escobar. Pueden tomar así. Amados hermanos y amigos Estamos aquí presentes para celebrar Nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios y de estos testigos Para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio Estado honroso, instituido por Dios cuando el hombre era un inocente Y que simboliza para nosotros la unión mística que existe entre Cristo y su iglesia Cristo adornó y hermoció este estado santo en su presencia Y con el primer milagro que hizo en Canán de Galilea Y San Pablo lo recomendó diciendo que es honroso en todos Por tanto no se debe contraer inconsideradamente Sino con reverencia, discepción y en el temor de Dios En este santo estado vienen a unirse estas dos personas Hugo y Erika Voy a pedir que Erika y Hugo se pongan en Dios por favor Hugo y Erika os requiero y encargo Estando vosotros en la presencia de Dios Que recordéis Que el compromiso del matrimonio es un compromiso permanente Recuerden el compromiso del matrimonio es un compromiso permanente Dios estableció el matrimonio con el propósito de que sea de por vida Y que solo la muerte os separe Esto es algo serio, mis hermanos Este matrimonio es permanente Dios lo hizo para que sea de por vida ¿Están de acuerdo? Ok Si guardáis Sin violar los votos Que intercambiáis hoy Y si procuráis siempre conocer y hacer la voluntad de Dios Vuestras vidas serán bendecidas Con la presencia de Él Y vuestro hogar estará en paz Hugo ¿Quieres tomar a esta mujer por tu legítima esposa Para vivir con ella conforme a la ordenanza de Dios En el santo estado del matrimonio? ¿La amarás? ¿La consolarás? ¿La honrarás? ¿La cuidarás en tiempo de enfermedad y de salud? ¿Y renunciando a todas las demás ¿Te conservarás solo para ella mientras los dos vivieras? Si es así, dime sí Erika ¿Quieres tomar a este hombre por tu legítimo esposo? Para vivir con Él conforme a la ordenanza de Dios En el santo estado del matrimonio ¿Le amarás? ¿Le honrarás? ¿Le cuidarás? ¿En tiempo de enfermedad y de salud? ¿Y renunciando a todos los demás? ¿Te conservarás solo para Él mientras los dos vivieras? ¿Sí? 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 ¿Ok? ¿Sí? Ahora quiero que se miren los dos Frente a frente Y que se tomen la mano derecha por favor Y quiero que repitan conmigo Hugo Hugo Yo, Hugo Yo, Hugo Te tomo a ti Erika Para que seas mi legítima esposa Para vivir unidos Desde este día en adelante Para bien O para mal En riqueza Y en pobreza En enfermedad Y en salud Para amarte Y cuidarte Hasta que la muerte nos separe De acuerdo con la santa ordenanza de Dios Y en prueba de ello En prueba de ello Te empeño mi fe Erika Repite conmigo Yo, Erika Yo, Erika Te tomo a ti, Hugo Te tomo a ti Para que seas mi legítimo esposo Para que seas mi legítima esposa Para vivir unidos Desde este día en adelante Para vivir unidos Desde este día en adelante Para bien Para bien O para mal O para mal En riqueza En riqueza Y en pobreza Y en pobreza En enfermedad Y en salud Para amarte Y cuidarte Hasta que la muerte nos separe De acuerdo con la santa ordenanza de Dios De acuerdo con la santa ordenanza de Dios Y en prueba de ello Y en prueba de ello Que os empeño mi fe Ok, ahora va a pedir ¿Hay anillos? Hugo, toma el anillo de la novia Toma el anillo de la novia Toma el anillo de la novia Ok, ahí está el anillo Constante 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 Ahora Erika repite conmigo Yo lo recibo Yo lo recibo Con amor Con amor Ok Erika, toma el anillo de la novia Y ahora lo que estoy contigo Ok Ahora Erika, yo lo recibo Con amor Yo lo recibo Con amor Amén Ok Bueno Desde este momento Ustedes ya son marido y mujer Ok Quiero por favor Orar por ustedes ¿Qué pasó? Es que me quedó Se llama Ok Nada está De aquí en adelante Ustedes ya son marido y mujer Esposo y esposa Solo quiero hacer una oración Dios eterno Por favor Ahí sí les voy a pedir Que se pongan de pie Y en reverencia La oración por favor Voy a pedir que tienen sus rostros Y cierren sus ojos Dios eterno Creador y conservador Del género humano Dador de toda gracia espiritual Autor de la vida eterna Bendice a estos hijos tuyos Este hombre y esta mujer A quienes en tu nombre bendecimos A fin de que como Isaac y Rebeca Vivieron fielmente juntos Así estos cónyuges cumplan Y guarden siempre los votos Y promesas que se han hecho El uno al otro Y que continúen en amor Y en paz juntos Les digan de Jesucristo Nuestro Señor Amén Ok Por cuanto Este hombre y esta mujer Han consentido En su santo matrimonio Y lo han testificado Delante de Dios Y de estos testigos Y lo han manifestado Por la unión de las manos Los declaro Esposo y esposa En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Lo que Dios juntó No lo separe el hombre Amén Amén ¿Me voy a sentar?